Hola a todos y bienvenidos a CompuFacy. El día de hoy veremos cómo descargar Play Store en tu computadora. Para poder hacer esto, necesitamos descargar un emulador de Android. Existen varios emuladores en Internet, pero en mi caso les enseñaré a hacerlo con el emulador BlueStacks, que es el más seguro y confiable del mundo. Entonces, venimos a Bully y aquí buscamos BlueStacks. En la página, me dicen que puedo descargar la versión 10 del emulador, pero nosotros entraremos en esta otra opción, ver todas las versiones anteriores. Y como pueden ver, aquí puedo descargar también la versión 5, que es una versión que funcionará perfectamente en cualquier computadora. La versión 10 es la última versión y solo funcionará bien si tu computadora es de última generación y de alta gama. Ahora, ejecutamos el instalador de la aplicación y durante su instalación, agregamos una cuenta Google que tengamos. Como pueden ver, ya está instalado y al abrirlo, puedo entrar en la Play Store y descargar Whatsapp, Instagram, juegos y todo lo que me permite descargar la Play Store. Antes de irte, por favor, si te sirvió este video, dale click al botón de me gusta y suscríbete al canal. Hasta pronto.